Luz Verde Echanle huevos Meo Cribillón Un Gato Ese pinche flaco Ese flaco que? Yo echándole flaco a flaco ese Y el Gato ahí muy tranquilo El Gato no está haciendo nada Flaco ese que? Ya se va, que tonto Resurgimiento Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse Se consigue bajas para revivirlos más rápido Feliz Navidad Marcalo boludo Marcalo Marcalo boludo Acuante? Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Bullshit Macaré No se puede meter uno a este edificio? Ah si Así le hacía Un gringo Un gringo que trabaja ahí Gringo Entrega de armamento aliada en camino Y cuando andábamos ahí por el afán ¿Te acuerdas? El gringo le hacía Oh yeah Bullshit Que loquillo Que loquillo no? Y murió Y murió ¿Ya está? Estás perdiendo terreno Adelante Si pues Esposito que salimos como Al ratito dijeron que había fallecido Por el señor Acoplada todo mal Objetivos de la recompensa listos Vamos Pelotón? 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 Oh, una tienda Oh, una rosa Una rosa ¿Una rosa? Estación desplegable lista Una rosa Una rosa, una rosa La rosa, la rosa La rosa, la rosa, la rosa Claro Este dato se compró sus armas Y este puerco Sí, pues les voy a contar para todos Hay una caja de blindaje aquí Y luego le soltó las placas acá para que se regrese Ya estaba arriba El vato Pinche negro feo Ahí viene la rosa La rosa, la rosa Y le dejó una bala Pero cómo se mueve feo esta arma ¿Para dónde? Llegó alguien o qué? Cancela eso El bauti Objetivo principal completado Todos eliminados Va Mira, ahí viene el gas, ahí viene el gas Todos eliminados Vámonos, vengas ahí La rosa, la rosa, la rosa 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 Que tonto Ahí viene el gas Hay gente Vamos a la zona segura Voy por aquí Ahí mataron a mi bauti A mi bauti Bauti ¿Tiene torreta la cosa esa? Ya viene una entrega de armamento Sigue un clandestino seguro Bien Torreta el carro Guardián aliado activado Vamos por ese huevo en ti Ah, yo iba por las armas Gracias, tío Lleva por las armas Avísame ¿Eh? ¿Qué pasó? Ahí está Si dije, mis armas Trae una pistolita Aquí tenemos gente de aquí arriba Ah No, más Es que estoy viendo Ah, pero bajó otra Dos voces contra mí Dos voces contra mí ¿Para qué nos bajamos? ¿Para qué nos bajamos? ¿Para qué nos bajamos del carro? Sí, ahí vamos por el carro Ya, ya lo revivieron Ya, ya lo revivieron Y llevo por las armas No, pero es mala idea Si vamos ya montados ya Ya parece que ir por las armas Sin batería, guardián fuera Sí, pero ahí ya íbamos por ellos Ya nos ganaron En todo lo que perdimos Que después de ir al lado Con todo eso Ya venía Es que ya venían de frente La regazo La regazo ¿Por qué yo te desarmes acá ahora? No sé Pero el tal hacker ahí está arriba Sin hacer nada El soquenzo El soquenzo ese ¿Cómo ver? Yo me subo El soquenzo ese El soquenzo está avanzando Allá Yo lo tiré Hay gente ahí con el verde Con el verde Hay un chorro de gente Avancemos hasta la zona segura Necesito munición de calibre medio ¡Me dispararon! Uy, mira gente Dejo tres de mí Señor Pero me estaban disparando Eh, ese otro lo tiré Y no me El gas, el gas, el gas No me ha contado Tengo gente aquí arriba de mí ¿Por qué no te mueres, perra? Por seguro tenía El gran animal ¡Ay, yo a uno! ¡Use el mapa para cazar al resto! ¡Tu compañero volvió a la batalla! Necesito de calibre medio ¡Muy en trabajo! ¡Hay movimiento! El gas, el gas, el gas Gas aproximándose Zona segura reubicada ¡Tú, tú, 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 tú! ¡El gas está aproximando! El hacker quiere que Que vayamos con él Parte de tu pelotón Está fuera de la zona segura Nadie haga de caso ¡Ojo! Ya el verde ya se subió ¡Soldado enemigo acercándose! ¿Estás subiendo? ¿Estás subiendo? ¡Iré por aquí! ¿Estás subiendo? No, acá hay gente ¡Elimigo avistado! ¡Arriba de ti hay gente! ¡Pero! ¡El gas, el gas, el gas! ¡El gas, el gas! ¡Elimigo avistado! ¡Expande más el espíritu naviteño! ¡No! 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 ¡No va! ¡Foto de mierda! ¡Buenas bajas! ¡El resto del pelotón está marcado en el mapa! ¡Atengan! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Me disparan? ¿Me disparan? ¿Me disparan? ¿Ya sin armas? Ya sin armas ¡Ya sin armas! ¡Miren por aquí! ¿Hay gente de frente? ¿Suyo? ¿Qué mierda? ¡Mira! ¡No! ¡No mamá! ¡Me subí al tren! ¿Por qué? ¡Ay, ay! Atropellé un cabrón en el camión Y no le hizo nada Esto es más falso Ah, ya matando Es más falso Atropelló un pendejo Y no le hizo nada, Ivan Ya sé